¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopin23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Vamos a hablar del Sporting que hace muchísimo tiempo que no subo un vídeo. En especial en esta ocasión, antes de nada, como siempre, agradeceros a los que seguís aquí esperando que Lopin suba vídeo. Evidentemente, a todos aquellos que llegáis nuevos, sean más que bienvenidos. Todos los que participéis en la cajina de comentarios, estaré atento leyendo lo que me ponéis. Y bueno, pues no os voy a decir nada de likes porque sería abusar de vuestra confianza, de vuestro cariño, de vuestra amistad, de vuestro amor hacia mí. Tenemos muchos temas de los que hablar. Intentaré meter un poquitín de orden y de sentido a todo esto. Pero el primer tema del cual quiero hablar, ye, de la noticia más reciente. Porque muchísimos me lo estabais diciendo en comentarios de Twitter, de Instagram, en YouTube, por aquí en algunos vídeos. En vídeos antiguos de la serie que hicimos en Toki Video cuando viajábamos a los estadios. Está apareciendo peña ahora por ahí. Así que sí, vamos a empezar hablando del nuevo sponsor, del nuevo patrocinador del Real Sporting de Gijón. El que luciremos en tolpecho en esta temporada 24-25 y en la 25-26. Siroco, ya sabéis los que llevéis por aquí más tiempo que yo. Que hay una marca de ropa y complementos, la cual llevo años diciéndoos que tienen unos productos cojonudos. Que si gafes de sol, que si mayots, que si culots, que si ropa de deporte, que si ropa de snow, de esquí, de invierno. O sea, tenéis de todo ahí. Y una marca que además ya sabéis que yo estoy un poquitín ahí, eh, pivotando en corto. Que me muevo bien entre líneas. Y que bueno, pues obviamente tenéis un descuentazo. Si vais de mi parte, con el código de LOPI23, lleváis con ese descuento creo que 6 años. O sea que aprovechar ahora. Porque lo mismo que Siroco apoya al Sporting, pues nosotros tendremos que apoyar a Siroco, ¿no? Tenéis link abajo también por si queréis echar un vistacín. Yo, mirad, mismamente, marcho para la Eurocopa. De hecho, ahora mismo estoy en Barcelona grabando esto porque mañana voy para Stuttgart. A mí Les Monza no me les quita nadie. Les Monza conmigo al fin del mundo. Que tengo la luna de miel dentro de unos días, pues iré con Les Monza. Y a lo mejor con un Es Black también me llevo ahí para allá del tirón. Sí, igual un Es Black y un Es Monza, eh, para ahí tener un poquitín de pivoteo. Pero bueno, que básicamente eso. El patrocinador apuesta fuerte de una empresa de Gijón por el Sporting de Gijón, eh. Nexo, Unión, Potencia, empresa de la ciudad, apostando por el equipo de la ciudad. Vamos a ver, diréisme que no mola mucho más tener aquí Siroco que tener Jalisco, ¿vale? O sea, que cite, desde mi punto de vista. Yo pienso que, bueno, cosas de la región, que apoyen cosas de la región, mola. Y se vendrán muchas cosines con Siroco. Se vendrán cosas interesantes. Se vendrán muchísimas cosas en estos años. Así que estar atentos, pillar sitio, porque... Modo avión. Esto, que ya lo más reciente, quiero tirar hacia lo más lejano desde el último vídeo. Porque el anterior fue hablando de que habíamos entrado en playoff y ya no hablé más. Del playoff contra el español, Peña. Yo qué queréis que os diga. Fueron dos partidos los cuales no vi un español hiper potente. Un español que fuese imbatible. De hecho, nos ganaron. Ya visteis cómo nos ganaron. Un fallo nuestro, un gol de ellos. En la vuelta, 0-0 de manual. ¡Pum! Avanzando en la eliminatoria. Yo quedarme con la sensación de que podíamos haber hecho más. Me explico. Creo que podíamos haber eliminado al español, pero perfectísimamente. Después del partido de ida, que considero que... Tampoco nos hicieron una locura, ¿vale? Fallaron una luego en el partido de vuelta, nada más empezar el partido. A portería vacía, todo lo que tú quieras. Pero siendo sinceros, yo creo que al español podíamos haberlo ganado. Si hubiésemos salido un pelín más valientes. Un pelín más creyéndonoslo. Un pelín más, ¿eh? Con en el molinón, valentía. Con echaos pa'lante. Y bueno, luego ya haber sacado otro resultado que luego a la vuelta nos hubiese dado un poquitín más de margen de maniobra. Pero bueno, eso ya pasó. De planteamientos, de jugadores, de ocasiones. De la que falla Mario, de la que tiene Otero, de la que no sé qué, de la que para Yáñez, de la que no sé cuánto. Ella y agua pasada. Ya no vamos a rascar nada ahí. Hay que quedarse con lo positivo. Que yé, que después de unos cuantos años juguemos un playoff. Hay que darles gracias a M.A.R. por ello. Tienen tanta culpa como los jugadores. Y bueno, pues evidentemente, ahora el año que viene, mínimo. El objetivo yé, esto. Y ya, ¿eh? ¿Eh? Escalar primera división. Por cerrar un poquitín el tema playoff, el Oviedo eliminó al Eibar. Y en la ida, al español le metió 1-0 en el Tartiere. Yo, sinceramente, yo os hablo con la mano en el corazón. Lo que decía y lo que pensaba era que el Oviedo subía. ¿Por qué? Porque, lo que os repito, no vi un español ultra destructivo. Que dejes, es tuya, imbatible. Va a reventar a todo el mundo, ¿no? Pero el español, en el partido de vuelta, yo no sé si fue más de mérito del Oviedo o mérito del local, pero el Oviedo dio me la sensación de que acojonaron que flipes. El español, claro, pues en dos arreones, te metió otros dos goles, te levantó la eliminatoria y miau. Por otra parte, no seré yo la persona que más tristete porque el Oviedo no haya subido. Más aún cuando me casaba el fin de semana siguiente y estaba pensando, verás, a que me caso el año en el que el Oviedo vuelva a primera división. Sería, bueno, poético, no sé si poético, pero toca cojones, fijo. En fin, que al final el Oviedo no subió, subió el español, enhorabuena. Y cerramos temporada hipermotion 23-24, hipermovides, hipermotivaciones. Una vez finalizada la temporada, pues tenemos claro que el primer foco del que tenemos que hablar y es M.A.R., ¿no? El entrenador del Sporting, un entrenador que hizo una temporada notable, una temporada en la cual, pues eso, nos metió un playoff, que todos habríamos firmado a principio de temporada estar un año tranquilos, sin sustos, viniendo de donde veníamos de rozar el descenso. ¿Sabes lo que te digo, no? Un año de transición que al final se tornó un año de playoff. Por lo tanto, temporada muy buena de M.A.R. El Sporting, yo creo que la intención era renovar a M.A.R., ¿vale? Amar a Miguel Ángel. Yo creo que era su intención, pero Miguel Ángel, pues, oye, tenía una oferta muy jugosa, muy suculenta, muy interesante de la todopoderosa Liga Qatari y, pues, obviamente, decidió ir a entrenar allí. Para mí, súper respetable. Y el su futuro, y el su dinero, y el su trabajo. Si tú estás en una empresa que te trata muy bien, que te cuida mucho, que estás muy contento y te paga mil y te llega a una, que bueno, que no sabes cómo estará, que no sabes cómo ser aquello, que no sabes, bueno, sí sabes cómo irá aquello, pero bueno, que te diga, te hago un por 10 o un por 5 o lo que sea, a lo que estés cobrando aquí, quitándote la presión que lleve a entrenar al Sporting, porque tú entrenas al Sporting y una presión, no lleve cómo entrenar al Guajara Naina, porque vamos, aquí tienes a una masa social detrás apretándote, una prensa apretándote, unos focos mediáticos mucho más grandes que allí, estás en el ojo del huracán, la Liga Hypermotion, pues, no lleve a la Liga Qatari, la Liga muy superior y, bueno, pues, al final haces una valoración, entiendo qué sería lo que le haría, diría, mira, aquí estoy muy contento, tengo pros, pum, 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 contras, pum, 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 ahí es que tengo pros, pum, 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 contras, pum, 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 ¿qué pasa? Que me piro, ya está, no pasa nada, si agradez, si da la enhorabuena por la temporada, si desea todo lo mejor en el futuro a EMAR y a otra cosa mariposa. Leía en redes sociales como que lo habían echado de aquí, la prensa, los medios, hombre, chicos, yo siendo sincero, en el momento que estás entrenando en un Sporting, sabes a lo que vienes, sabes que van a atar a cuchillo, más aún cuando vienes de estar con un Abelardo que hay una leyenda. Yo creo que siendo entrenador de Sporting tienes que estar preparado para eso, que me digas que dejes un equipo en el cual toda la afición te quiere porque la prensa te tenga con el cuchillo ahí un poquitín afilado. A mí permíteme que lo dude, ¿vale? A mí permíteme que lo dude. Yo creo que no fue por eso, porque al final a la prensa, si te vas acostumbrando poco a poco, empieces a domar los de aquí para aquí, de aquí para aquí, del otro lado para el otro lado, mirar a Luis Enrique, cuando preguntaban por Mbappé, decía que en París que llovía, que recordaba mucho a Guijón, pues podría hacer eso perfectamente. ¿Eso es lo que te digo? No creo que sea por eso el motivo. Yo creo que hay un motivo de valoración de vida, de calidad de vida, de dinero, de presión, de lo que sea, y decidió marchar por eso. No creo que sea porque aquí, si te hubiese crucificado, ni mucho menos, al menos bajo mi punto de vista, lo poco que yo puedo llegar a alcanzar a la gente, que yo siempre que M.A.R. decía cosas tipo organismos vivos, movidas así, yo decía, pero este tío que cojones me está contando, cuando cogió y puso a bailar al español en el Molinón en liga, dije que menudo entrenadorazo cuando domamos a, yo qué sé, bueno, cuando estábamos domando, ¿vale? De esa época de septiembre, octubre, noviembre, que estábamos on fire, yo decía que joder, pues que para mí que estaba haciendo un temporadón, cuando lo hacía mal, decía que lo hacía mal, cuando lo hacía bien, decía que lo hacía bien, cuando soltaba alguna cosa de estés que a mí me chocaba y decía, cuando decía cosas bien, pues también lo decía. Vamos, eso y es lo que yo hago, ¿eh? Lo que yo hago aquí, que bueno, también no sé por qué te doy explicaciones porque al final estoy en mi canal y aquí hago lo que me dé por los cojones, pero bueno, para que entendáis un poco, ¿vale? Que tampoco quiero que nos volvamos locos aquí pensando que tenemos, yo qué sé, la caverna de mediática destructiva aniquiladora de entrenadores. Simplemente aclarar eso, que luego, lo que queráis pensar, que marchó M.A.R. por la prensa, por el clima, porque gusta más el desierto que la montaña o porque allí gana más dinero que aquí, penséis que cada uno lo que queráis, para eso tenéis cabeza y para eso las opiniones son todas perfectamente válidas y respetables. Saltamos de mar al nuevo entrenador, Rubén Alves, entrenador que, bueno, el año pasado tuvo en el Albacete. Los que me seguís en Twitch, cuando hacemos los directos hablando del Sporting, que muchas veces preguntabais por entrenadores, qué nos gustaría y tal. Ya nos habréis escuchado varias veces por allí, tanto a Maris como a mí, diciendo que, bueno, que al vez que hay un entrenador que, al menos, pues lo que vimos de él, lo poco que vimos de él, con otros jugadores, con otro escenario, con otros equipos, con otros estadios, con otras aficiones, pues hay un entrenador que a mí, personalmente, lo poco que vi, pues me parece interesante. No voy a decirte que me encante, que me enamore, que sea un entrenador el cual, buah, llevo deseando que te aquí desde hace 20 años, pero bueno, el tío, por lo menos, conoce la categoría, viene a entrenar un Albacete, tiene una idea de fútbol, gusta ir a jugar y en la primera rueda de prensa que hizo, que fue la de la presentación, lo vi bastante tranquilo, bastante sincero, un tío con las ideas más o menos clares, que va de tú a tú, que, bueno, con la prensa, por lo menos, no soltó filosofas chungues. Entonces, o sea, yo la rueda de prensa de él, vi a un tío normal, un entrenador normal y un pavo que, aparentemente, pues, bien, con una idea y que quiere hacer esa idea aquí en Gijón. Perfecto, chapó. ¿Qué hay que hacer ahora? Daíles herramientas, daíles la plantilla, daíles los jugadores que él considere que necesita, esos jugadores que él pueda dar interés ahí más para su estilo de juego, para su formatín, para su formación, para las ideas que quiera aplicar sobre el Proud y desde ahí construir, que ahora mismo estamos en esa fase porque se acaba de abrir el mercado como quien dice y, bueno, pues, vamos a ver cómo va tirando esto. Si más, tampoco os puedo decir mucho más de Rubén Alves porque ya os digo que hasta que no vea cinco partidos de él aquí o diez partidos de él aquí, cómo plantea, cómo juega, qué quiere hacer, si mete siete atrás, si sale con cinco arriba o lo que sea, pues hasta ahí no podré hablar, ¿vale? Hasta que no tengamos algo a lo que cogenos, pero bueno, de momento hay un entrenador que a mí, personalmente, me parece bastante interesante, no sé a ti. Primer fichaje, ¿vale? Vamos a hablar de Bernal. Quiero hacer un vídeo más específico cuando tenga un pelín más de tiempo, analizando highlights de estos vídeos que nos gusta a nosotros, ¿eh? De pangorilanos, para ver ahí y pensar que ya tenemos a nuevo Xavi, Iniesta, Busquets y Xavi Alonso fusionados en un único jugador, pero bueno, un jugador, un fichaje que conozca categoría, viene de un Racing de Ferrol, por lo visto tiene unas cualidades que son bastante interesantes para el centro del campo, punto, no hay más. Tampoco os voy a decir mucho más porque yo ahora mismo no te sé ubicar cómo juega. Cuando veamos algunos vídeos, ya sea en directo, ya sea aquí un reaccionando o tal, pues hablaremos un pelín más de ello. Mientras tanto, pues oye, desea que llegue bien, que se adapte, que caiga aplomado y que disfrute de Gijón, ¿vale? Vamos ahí con eso. Y ahora vamos a hablar un poquitín de jugadores del Sporting, ¿de acuerdo? De cómo está ahora mismo la plantilla. Voy a ir desde porteros hasta delanteros. Voy a ir opinando un poco de cada jugador, de si yo me lo quedaría, si no me lo quedaría, por qué me lo quedaría, por qué no me lo quedaría. Va a ser algo al toque, tipo tier list, pero un pelín más rápido. Y bueno, pues, para adelante. Porteros, Cuba y Yáñez. Yo creo que son dos porteros perfectos para el Sporting. Cuba con ese rol de segundo portero, de estar atento, de apretar, de Copa del Rey, joven, que todo el tiempo tiene mucho por desarrollar y que tiene que estar ahí atento para pillar el filón y si acaso pegar el sorpaso a la titularidad. Y Rubén Yáñez, pues obviamente un porterazo, nos dio muchísimos puntos, bajó palos Yegot. Bueno, ya os digo, no veo que tengamos la necesidad de cambiar a ninguno de los dos. También os digo que no me extrañaría nada que nos pegasen algún toque por Yáñez, algún equipín por ahí, ¿eh? Porque hay un portero que hizo una buena temporada, Team Cartel. Creo que puede ser un caramelín para algún equipín que tenga más cash que nosotros, que probablemente sean la mayoría de segunda o casi todos. Defensas, ahora mismo tenemos a Guille Rosas en el equipo, lateral, el único lateral que tenemos, Puru, perfecto. Como centrales tenemos a Diego Sánchez, que obviamente fue de menos a más y creo que se quedará, Robert Pierre, que aunque acabó jugando de medio centro, vamos a decir que ya es central porque ya es donde mejor jugó. Y luego tenemos a Bamba, que incógnita con Bamba. Yo no sé qué pasará con él, igual intenten sacarlo, igual no, no os lo sé decir. Y sinceramente, no sé el estado físico que tendrá actual, si tuviese bien, pues a lo mejor de tercer, cuarto, central, pues podría servir. Es que no lo sé porque tampoco lo llegamos a ver jugar en condiciones. No te puedo decir cinco partidos que haya jugado Bamba de central para Valoralu. Entonces, y es como un poco incógnita. Si va a seguir rompiendo, lo mejor será que no siga. Si va a estar ya estable, pues obviamente a lo mejor vale. No os lo sé decir. Luego tenemos a Pablo García, lateral izquierdo reserva, y a Cote, que ya dios, ¿vale? Básicamente con eso tiramos. Espero que Cote nos aguante todo lo que nos aguanto este año y siga a ese nivel, porque vaya bomba. Aquí tenemos que hablar de un par de jugadores que ya no están. Cali e Insua. Ambos acabaron contrato. Cali, pues, vuelve para Argentina. Si no me equivoco fue para Lanús, hablo de memoria, pero creo que fue para allá. Para Deciu, Capitán, esos charles que a todos nos respigaron. Simplemente un honor que hayas vestido la del Sporting. Y espero que sigas rompiendo la moneda abajo. O sea, no puedo decir mucho más. Vino aquí, un par de temporales, ganóse el cariño de la peña, dio todo lo que tenía. En caso de Insua, que yo creo que dio casi un pelín ya para analizar, porque obviamente fue uno de los destacados del Sporting. Entiendo que era una pieza clave a renovar. Y por lo visto, al menos por lo que entreví o entreleí o dejó entrecaer Insua, que la oferta del Sporting fue un pelín a la baja. Entonces, que el Granada tenía más cash y que se piropa Granada. Que el proyecto, a priori, el del Granada y el del ascenso directo. Y bueno, pues el de aquí hay que ver un poquitín cómo lo enfoquen. Pero bueno, respetable. Lo mismo que Comar. Si él allí considera que va a tener más dinero, mejor fútbol, más opciones de triunfar o lo que crea, pues ya sí. Y si aquí ni siquiera igualaron la oferta de renovación, pues es que blanco y botella. Centrocampistas. Tenemos a Varane, tenemos a Nacho Méndez. ¿Qué más tenemos por ahí? Nacho Martín. Bueno, yo creo que estos seguirán los tres, espero. Porque bueno, Varane, Team Cartel. Este año casi no contó. Espero que cuente algo más. Porque, joder, yo no sé qué coño pasó con Varane, pero pasó de ser una pieza que apareció y que era la hostia y que explotaba por todos los lados a desaparecer y a entrar en minutos residuales. Pero bueno, Nacho Martín pegó un golpe sobre la mesa para entrar ahí al equipo. Y Nacho Méndez que, excepto cuando tuvo lesionado y tal, yo creo que el rendimiento fue una temporada muy buena. Tendríamos por aquí a Gio Zarfino que acabó contrato. Tendríamos por aquí también a Roque Mesa que también acabó contrato. También tenemos a Fran Villalba, ¿de acuerdo? Que a priori va a salir transferido para México. Hombre, a ver lo de Zarfino. Una putada gorda, ¿vale? Una putada muy gorda porque las lesiones lo reventaron. Me jode, me jode porque el tío siempre que tuvo bien jugó diolo todo y era muy, muy buen jugador y muy pepino para box to box. Pero claro, si no acaba del físico arrancar, estás lastrándote a ti mismo con una ficha, ocupando una plaza, o sea, ¿sabes? Y un poco complicado. No sé en qué quedará. Ojalá pueda Zarfino seguir disfrutando del fútbol, de verdad. Me alegraría muchísimo por él, pero creo que... Roque Mesa, yo la verdad no entiendo que no se renueva Roque Mesa. Pienso que para segunda división el tío Ye, más que válido, considero que se utilizó muy poco esta temporada. Pienso que podía haber sido mucho más importante en el transcurso de la liga porque además muchísimos partidos, es que de verdad, estaba en banquillo y ni jugaba, ni jugaba, ni jugaba. De hecho, la fase final tiró el del equipo, del medio del campo. No entiendo muy bien qué pasó ahí, pero... En fin, ya lo que hay. Y también tenemos que hablar de otro jugador que hizo un caso bastante excepcional, Rivera, que unilateralmente el Sporting rescindió el contrato con una cláusula que tenía en la cual podía rescindir el contrato, bonificaba mínimamente a Rivera y pues el jugador quedaba libre. Hombre, Rivera, claro, tenemos los dos caras de Rivera. El Rivera centrao y el Rivera no centrao. El Rivera centrao probablemente sea el mejor centrocampista de segunda división. Y lo digo sin ponerme ni gota colorado, porque sinceramente, cuando tuvo bien, este año cuando tuvo bien, bailaba el equipo lo que él tocaba. Que te tocaba un jazz, bailaba jazz. Que te tocaba un rock, bailaba un rock. Que te tocaba timba, timba. O sea, increíble el Rivera centrao. Lesionose desde la lesión. Pasó a estar lento, pasó a tener Miu. Fue un jugador que dices tú, joder, ¿onde está el Rivera de hace dos meses? Por favor, que vuelva. También os digo que no entiendo muy bien lo de volarlo por los aires. Es que además no le das ni la opción de ver cómo está en pretemporada. No hace mucho sonó que Luquería el Sevilla. O sea, pasamos de que Luquería el Sevilla a rescindir el Sporting, el contrato. No lo entendí muy bien, pero bueno. Ya lo que hay. Luego tenemos la delantera. Los que nos queden ahora mismo, que son Yuca, Keipo y Campuzano. Yuca, por lo que parece, va a salir. Va para Atlas. De hecho, el Atlas tuvo una filtración en la cual aparecía en la página web como jugador ya de la plantilla. Luego lo quitaron. En fin, que se confundieron un poquitín ellos mismos. Pero vamos, que yo creo que Yuca va a salir porque además hay una ficha altísima. Creo que interesa mucho para el límite salarial. O sea, que estarán buscando la manera de hacer el business. Luego tenemos a Keipo. Que bueno, JC Rebulsivo que nos dio goles que aporta cuando aporta y tal. Yo creo que todavía tiene mucho margen de mejor y que está ahí bien en la plantilla. No sé si a lo mejor una cesión, pero tampoco quiero volverme muy loco. Y luego tenemos a Campuzano, que pues tenemos ahí lo mismo, el Quelle de Cristal. Un tío que este año era el 9 de referencia. Realmente era el 9 de referencia porque era el que tenía el ratio de minutos por gol. Pero claro, lesión, 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 lesión. Probablemente ese tío con más olfato de gol, con más gol de la plantilla de los que están ahora. Pero claro, si cuentes con él, si puedes contar con él 10 partidos al año, pues estás jodido. Entonces yo no sé qué va a pasar con Campuzano. Si a mí me asegures que Campuzano va a estar disponible 35 partidos, pues cojones, quédate. Pero claro, si me vas a decir que vas a estar disponible incógnita, pues igual hay una baza demasiado arriesgada para jugar en esta mano. No lo sé. Luego también tenemos otros jugadores que acaban un cesión, como pueda ser Hassan, como pueda ser Mario, que bueno, pues en principio que yo sepa, no se va a renovar. Si me olvido algún jugador, perdonad, que estoy hablándolo todo de memoria. Ya bastante complicado recopilar toda esta información. Y luego tenemos el caso de Otero, que pues por lo visto deben de estar intentando que se libere desde el Club América para venir para el Sporting. Hombre, yo el Otero, si me lo traes para ponerlo en banda, volvemos a lo que digo siempre, en banda, lo que quieras de Otero, dame Otero. Si yo para tener un de referencia de 9, no lo sé. O sea, de un tío que te va a trabajar muchísimo todo lo que tú quieras, pero para mí no hay delantero. Para mí, ¿eh? Banda. Banda con llegada, con caída al medio, lo que tú quieras. Pero no dependas de que sea el 9 del equipo. 9 del equipo necesites tener un 9 de verdad, un 9 matador, un 9 que te asegure, no me quiero volver muy loco, 12 goles, 15 goles, ese 9, que luego te acompañe Gaspi por aquí con no sé qué, que te acompañe Keipo por aquí con no sé cuánto, que te meta un par de Mirlinos, Nacho Méndez, que Cote te meta otros 2 o 3, que, ¿sabes lo que te digo? Pero un delantero, una referencia, un tío que digas tú, hay 9, ¿vale? Eso es lo que quiero. Y Otero, para mí, no hay un 9. Puede ser muchas cosas, pero no hay un 9. Y así otro jugador que vuelve de cesión en esta ocasión que nosotros decidimos es Uros Milovanovich, que yo no sé lo que va a pasar con él, perfil de delantero tanque, incógnita, no sé lo que va a pasar con él. Tampoco vi muchos números de él este año, no hice un seguimiento específico de lo que hizo en la cesión, pero bueno, el perfil de delantero tanque no lo tenías y con Milovanovich tieneslo, solamente por añadir eso, simplemente. Y así por encima Peña, pues tampoco se me ocurre mucho más que comentar, sí que es cierto que seguramente que me estáis dejando todos los rumores por ahí por el camino, pero no quiero entrar en eso, porque sí, que está sonando no sé quién, que si Manu García con los dos me gustas en Twitter, que si van a ficharnos a Gaspi, que si no sé qué, tíos, eso ya lleve para juguetear en redes sociales, que vosotros estáis salseando, yo creo que lo que quería, lo que yo quería era hacer un batiburrillo para cerrar lo que era la temporada y empezar a enfocar esta en un solo vídeo, que no sé lo que durará esto, pero bueno, en cualquier caso, espero que os guste, espero que lo valoréis y espero que entendáis que tuve con todo lo de la boda, una locura, con todo lo del piso, otra locura, acabo de casarme y llégame a Adidas y dígame, Gallu, coge que vienes para Alemania a ver la Alemania España, entonces, estoy un poquitín todavía sobresaturado, ¿vale? Vengo de acumular muchísimo curro, muchísimas cosas, muchísimas cargas mentales, no se acaba tiempo para nada, ni para directos, ni para nada, y entonces ahora dije, mira, voy a hacer un vídeo donde lo meta todo, como yo pueda, como quiera, como sea, que la peña en comentarios me vaya dejando más movidas que quieren que hable y vamos a ir arrancando poco a poco, ¿vale? Vamos a ir otra vez ahí blogueando, poquitín a poquitín, de hecho mañana tendréis el vídeo de lo que haga en Alemania, ¿vale? De lo que vamos a hacer en el Stuttgart con los bugger y con toda esta peña, intentaré sacaros un blog bien guapín, bien chingón, pero esto quería hacerlo antes de ir a Alemania y repito, si dejé algo por el camino, peña, pues perdonadme, pero ya sabéis que a mi cabeza tapa lo que está. Así que nada, volver a recordaros, Siroco, código LOPI23, cogéis y con ese código y compráis, pilláis descuentín, solo para compres online, que alguno ya me dijo que fue a la tienda que tenemos ahí en Gijón, en donde la bajada para Plaza 6 de Agosto, al lado de Correos, y que fue a la tienda y que me dijo, oye, pues aplícame el código LOPI23 aquí, estoy solo para online, ¿vale? Para los compres online, en la tienda no, en la tienda podéis ir a verles cosas, podéis echarle un vistazo, podéis probarles, podéis hacer lo que queráis y luego, cuando lo penséis y si lo decidís comprar, pues podéis comprarlo online, código LOPI23 y así estáis apoyando al nuevo patrocinador del pecho del Sporting de Gijón. Y repito, estar atentos, guardar el código, que van a pasar cositas. No me enrollo más, voy a editar esto, a ver si ceno, que tengo más fame que el perro un ciego, esto si no me equivoco dijo López y me gustó mucho esa frase, y nada, que espero que estéis bien, feliz verano, disfrutar y puxa Sporting siempre, chavales, ya estamos enfocando la hiper motivaciones 24-25, la hipertensiones, la hipermamaciones, lo que queráis. Si llega hasta aquí, pon yo compro con el código LOPI23 en siroco en comentarios y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 6 que juega España y el vlog el sábado, bueno, el viernes de noche o el sábado, ¿vale? Venga, un abrazo fuerte, chao, 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 chao.